El siguiente ejercicio que estudiamos es el número 4. Este se llama los buenos días o los gatos y perros, dependiendo. Gatos y perros porque vamos a hacer la pose del gato y la pose del perro. Si estudiáis yoga o tradiciones orientales, hablan mucho de esto es el gato, cuando saca la espalda, y esto es el perro. Hay una posición del perro en yoga que también es muy similar a esto. Siempre tenemos energía yang, sacando el pecho y tirando la rabadilla hacia atrás. Esto de aquí es más perro. Y cuando hacemos lo contrario, cuando estamos sacando la espalda y arqueando la pelvis hacia delante, estás más la posición del gato. También se llama los buenos días porque cuando nos levantamos, tenemos que hacer esto. Estirar y fijaros que espontáneamente lo hacemos y estamos haciendo una posición yang, una posición expansiva, una posición de mañana. La energía yang es más potente y más llena durante la mañana cuando nos despertamos por lo tanto. pose muy yang. Y a la noche, conforme llegue la noche, nos convertimos en mas yin, y nos entra al sueño y ya buscamos poses mucho más yin. Aquí vamos a hacer yin yang, vamos a combinar los dos. Y vamos a mover energías de riñón, energías de bazo, energía positiva. El órgano con el que vamos a conectar y la vibración que vamos a usar en el sentadito sumido curativo es el hu, o hu, que es el sonido del riñón. En inglés, si decís la palabra quien, hu, es el riñón. Lo vais a hacer a nivel vocal, hu, o a nivel subvocal, hu, como queráis. Esto conecta una energía de riñón. También el bazo se involucra en este ejercicio, o sea que si queréis hacer sonido de bazo, suspender el riñón y combinar los dos, perfecto. Si no nos quedamos con el riñón, ya está bien. Vamos a arquear la espalda hacia un lado, y luego hacia el otro. Cuando hagamos la curva yang, vamos a arquear la espalda, la rabanilla y la parte superior del cuello, hacia aquí. Por lo tanto vamos a hacer rabanilla, la parte superior del cuello, y vamos a ayudarnos con las rodillas y los codos. Ayuda en arquear la espalda todo lo yang que podamos. Luego vamos a hacer lo contrario, vamos a arquear la espalda hacia delante, yin. Vamos a empezar por la pelvis, y luego por el cuello hacia delante, y de nuevo las rodillas y los codos nos ayudan. El sonido será, hu, sacando el aire para vibrar con el riñón. Y el mantra positivo aquí es, he dominado la energía, he dominado la respiración abdominal especial y me da gran energía. Ese es el mantra. Este ejercicio es simplemente de energía. Combinar el yin con el yang, conectar con el bazo, con el riñón, hemos conectado ya con el pulmón. Todo esto es lo que genera el chi, o la energía interna. Y la forma de respirar, la corrupción corporal, la respiración abdominal especial y el foco mental, es todo solo energía. Por fin, ahora, ya domino la respiración abdominal especial y me da gran energía. El ejercicio que haremos es, tres veces, uno, pausa, tres cerrojos, dos, pausa, tres cerrojos, este sería un ciclo. Haremos tres, nueve, seis, veintiuno, etcétera, etcétera. Si queréis visualizar un color también, el color aquí sería el negro, un negro azabache, un negro brillante, un negro no opaco, sino un negro muy brillante, que conecta con la energía del riñón. Y este es el ejercicio número cuatro, perros y gatos o los buenos días.